Siento que se paso la vía en un instante, en el baúl de los recuerdos, es raro, no tengo tus cartas, sino tus lágrimas, es tonto tenerlo todo, y por tonto perderlo todo, y el reloj no ayuda, mi comportamiento fue matando cada hora del maldito reloj, sé que debí cuidarte, de mostrarte tantas cosas que hoy, tú ya no me dejarás de mostrar, y me maldigo, porque cuando fui tu hombre, debí comportarme como tal para conservarte a mi lado, pero, ya no estás, y espero que con esto, espero que con esto entiendas, cuánto lo siento.